Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. La noche de los premios El Style fue testigo de un ambiente muy colorido con la participación de invitados famosos. Esa noche se reunieron nombres destacados del mundo de la moda, diseñadores famosos, actores, músicos y personas influyentes en las redes sociales. La ropa elegante y llamativa exhibida en la alfombra roja añadió un color diferente a la noche. Las conversaciones sinceras, la energía positiva y las actitudes amistosas de las celebridades agregaron alegría al evento. Más tarde esa noche, la ceremonia de premiación se volvió aún más emocionante con representaciones teatrales y la participación de invitados sorpresa. La noche de los premios El Style acogió momentos inolvidables con el encuentro de la moda y las celebridades. Parece que este magnífico evento dará a que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. El apuesto actor Murat Hildrima asistió recientemente a la noche de los premios El Style y habló sobre sus encuentros con su expareja Tuva Boyugustun en el Festival de Cannes. Hildrima afirmó que este encuentro fue muy amistoso y positivo. Destacó que la relación entre ambos sigue siendo buena y se respetan mutuamente. Además, Hildrima declaró que estaba orgulloso del éxito de Tuva Boyugustun y que estaba feliz de que ella fuera una actriz de renombre mundial. Estas conversaciones satisficieron su curiosidad sobre las relaciones pasadas y actuales de la pareja hicieron felices a sus fans. El apuesto actor Murat Hildrima, en una entrevista reciente, elogió a su expareja Tuva Boyugustun y anunció que su amistad aún continúa. Hildrima dijo, nos reunimos de vez en cuando en lugares donde no hay prensa. Tanto la personalidad como las habilidades profesionales de Tuva siempre me han impresionado. Él dijo. Estas palabras demuestran que la relación entre ambos aún continúa con respeto y sinceridad. Esta noticia causó un gran impacto en el mundo de las revistas, y fue recibida con interés por sus fanáticos. Murat Hildrima desestimó las acusaciones de que su encuentro con su expareja Tuva Boyugustun perturbó a su esposa Iman del Bani, y que ella tuvo una crisis de celos, calificándolas de noticias falsas. Hildrima dijo, nuestra relación es fuerte y sólida. No crean en tales especulaciones. Él dijo. Estas declaraciones muestran que la relación de Hildrima con su familia es sólida, y que no da crédito a rumores infundados. Este desarrollo despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas y generó controversia entre los fanáticos. Murat Hildrima elogió a su expareja Tuva Boyugustun, y afirmó que ahora es una actriz de renombre mundial. Hildrima dijo, el talento de Tuva siempre me ha impresionado. Me enorgullece que sea una actriz de renombre mundial. Dicho, además, cuando se le pidió volver a protagonizar el mismo proyecto, dijo, por supuesto que me encantaría. Él dijo. Estas palabras demuestran que ambos están abiertos a la cooperación y que en el futuro es posible participar en un proyecto conjunto. Este desarrollo generó entusiasmo y anticipación entre los fanáticos. Recientemente, las acusaciones de que Murat Hildrima y Tuva Boyugustun reciben frecuentemente ofertas para participar en el mismo proyecto se han convertido en un tema candente en el mundo de las revistas. Mientras los fans del dúo y los medios esperan ansiosamente que estos exitosos actores se reúnan nuevamente, se dice que los productores también quieren beneficiarse de esta posible colaboración. Sin embargo, dado que aún no se ha hecho ninguna declaración oficial, estas afirmaciones se limitan a meras especulaciones. Sin embargo, los fanáticos esperan ansiosamente el proyecto que surgirá si el dúo se reúne. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.